¡Somos la familia Dedos! ¡Somos la familia Dedos! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? En trineo por la nieve, veloces a caballo, cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos Suenan los cascabeles, de jubilo reímos, qué divertido es viajar cantando esta canción ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Pastores que apelden, queréis pronto llegar, seguid aquella estrella que allí os guiará Llegándole veréis, dormido en su pajar, con su dulce sonrisa, Jesús nacido ya ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Por la nieve voy, riendo sin parar, en los campos ya se ve que es Navidad Suena el din-don-dan y ríe el corazón, qué divertido es así cantar esta canción ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Copito de nieve, copito de nieve, que caes desde el cielo sobre mi cabeza, copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve, que caes desde el cielo sobre mi nariz, copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve, que caes desde el cielo, caes en mis manos, copito de nieve ¡Mira, en el cielo! Aquí viene Santa, volando con sus renos, sentada en su trineo y riendo, jo, jo, jo Salta por el aire, entras y meneas, deseando una feliz navidad, jo, jo Viene una vez al año, trayendo muchos regalos, su carcajada te hará reír y ¡pum! ¡se fue de aquí! Aquí viene Santa, volando con sus renos, sentada en su trineo y riendo jo, jo, jo Viene del polo norte, donde hace mucho frío, y los elfos los juguetes saben hacer Su renos, su renos sabe muy bien saltar, y él salta de un otro lugar, reparte los regalos sin parar Viene una vez al año, trayendo muchos regalos, su carcajada te hará reír y ¡pum! ¡se fue de aquí! Aquí viene Santa, volando con sus renos, sentada en su trineo y riendo jo, jo, jo Sentada en su trineo y riendo jo, jo, jo ¡Suscríbete! 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 La tierra blanca está y la puedes disfrutar Salgan todos juntos esta noche a cantar Un caballo buscarás que veloz pueda avanzar Por la frente del trineo se empiezo a deslizar Cascabel, Cascabel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Cascabel, Cascabel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad ¡Jau, jou, jou! ¡Somos la familia Dedos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿Sabes quién viene a la ciudad? Me tienes que oír, nada de llorar, nada de reír, te voy a contar Santa Claus viene a la ciudad Él sabe de ti, te voy a contar Es al decir si has hecho algo mal Santa Claus viene a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar Él sabe cuando tienes algo que no quieres contar Oh, me tienes que oír, nada de llorar, nada de reír, te voy a contar Santa Claus viene a la ciudad Te portaste bien este año, ¿verdad? Me tienes que oír, nada de llorar, nada de reír, te voy a contar Santa Claus viene a la ciudad Él sabe de ti, te voy a contar Él sabe decir si has hecho algo mal Santa Claus viene a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar Él sabe cuando tienes algo que no quieres contar Oh, me tienes que oír, nada de llorar, nada de reír, te voy a contar Santa Claus viene a la ciudad Las ruedas en el bus rodando van Pudieron a Humpty Dum Señor Óvalo, Señor Óvalo, buen A, B, C, T Oh, ¿puedes ver a Santa Claus? Su traje es rojo, su barba blanca Quien viene bajando es Santa Su trineo es veloz y su risa me encanta Quien viene bajando es Santa Su traje es rojo, su barba blanca Quien viene bajando es Santa Su trineo es veloz y su risa me encanta Quien viene bajando es Santa Santa Claus, Santa Claus Trae mi regalo por favor Oh, Santa Claus, Santa Claus Que tenga bella y color Aquí viene Su traje es rojo, su barba blanca Quien viene bajando es Santa Su trineo es veloz y su risa me encanta Quien viene bajando es Santa Santa Claus, Santa Claus Trae mi regalo por favor Oh, Santa Claus, Santa Claus Que tenga bella y color Que tenga bella y color Aquí está Santa Claus ¡Somos la familia dedos! Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? En trineo por la nieve, veloces a caballo, cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos. Suenan los cascabeles, de jubilo reímos, qué divertido es viajar cantando esta canción. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Pastores que apelden, queréis pronto llegar, seguid aquella estrella que allí os guiará. Llegándole veréis, dormido en su pajar, con su dulce sonrisa, Jesús matido ya. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Por la nieve voy, riendo sin parar, en los campos ya se ve que es Navidad. Suena el din-don-dan y ríe el corazón, qué divertido es así cantar esta canción. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Papadero, papadero ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Somos la familia dedos! ¡Somos la familia dedos! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Sobre mi cabeza Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Sobre mi nariz Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Caes en mis manos Copito de nieve 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 Que caes desde el cielo Caes en mis pies Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentada en su trineo Y riendo Jo, jo, jo Salta por el aire Entre las simenes Deseando una feliz navidad Jo, jo Viene una vez al año Trayendo muchos regalos Su carcajada te da reír Y pof, se fue de aquí Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentada en su trineo Y riendo Jo, jo, jo Viene del polo norte Donde hace mucho frío Y los elfos Los juguetes Saben hacer Su renos Saben muy bien saltar Y él salta De un otro lugar Reparte los regalos Sin parar Viene una vez al año Trayendo muchos regalos Su carcajada te da reír Y pof, se fue de aquí Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentada en su trineo Y riendo Jo, jo, jo Sentada en su trineo Y riendo Jo, jo, jo No, no, no Mu aquí Mu allá Mu aquí Mu allá Y Bob ¿Dónde está? Bob Cinco hombres de nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Cuatro hombres de nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Tres hombres de nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Dos hombres de nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Un hombre de nieve juegan en el hielo Se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá Esos muñecos se van a dormir ya Una feliz navidad Una muy feliz navidad Una muy feliz navidad Y un año nuevo feliz Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un año nuevo feliz Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés, buenas nuevas en Navidad y un año nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un año nuevo feliz Un postre de Navidad, trae un postre de Navidad, trae un postre de Navidad y tráelo ya No nos vamos y no nos das, no nos vamos y no nos das, no nos vamos y no nos das, mejor tráelo ya Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés, buenas nuevas en Navidad y un año nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un año nuevo feliz Queremos ti desayuno, queremos ti desayuno, queremos ti desayuno y tráelo ya Porque viene la Navidad, ya viene la Navidad, ya viene la Navidad, ya está por llegar Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés, buenas nuevas en Navidad y un año nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un año nuevo feliz Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, una muy feliz Navidad y un año nuevo feliz Cascabel, 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 tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Por la nieve voy en un trineo de verdad, cantando y riendo de felicidad Un lindo Cascabel, un lindo Cascabel, mi caballo está feliz, mi caballo está feliz por la Navidad Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Hey, Cascabel, Cascabel, tra la 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 Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Hey, Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Por la nieve voy en un trineo de verdad, cantando y riendo de felicidad Un lindo Cascabel, en la cola va a llevar, mi caballo está feliz por la Navidad Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Hey, Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Hace un día o dos, pensé ir a pasear y un acompañante me vino a acompañar El caballo iba muy bien, mala suerte apareció y así tan de sorpresa el poder resbaló Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Hey, Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad La tierra blanca está y la puedes disfrutar Salgan todos juntos esta noche a cantar Un caballo buscarás, un caballo buscarás, que veloz pueda avanzar Por la frente del cine o se empieza a deslizar Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Hey, Cascabel, Cascabel, tra la 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 la, es un día de alegría y de felicidad Jau, Jau, Jau Somos la familia Dedos Papadedo, Papadedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo te va? Mamadedo, Mamadedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo te va? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo te va? Hermana Dedo, Hermana Dedo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo te va? Bebededo, Bebededo, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo te va? ¿Sabes quién viene a la ciudad? Me tienes que oír, nada de llorar, nada de reír, te voy a contar Santa Claus viene a la ciudad Él sabe de ti, te voy a contar, te sabe decir si has hecho algo mal Santa Claus viene a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar Él sabe cuando tienes algo que no quieres contar Oh, me tienes que oír, nada de llorar, nada de reír, te voy a contar Santa Claus viene a la ciudad Te portaste bien este año, ¿verdad? Me tienes que oír, nada de llorar, nada de reír, te voy a contar Santa Claus viene a la ciudad Él sabe de ti, te voy a contar, te sabe decir si has hecho algo mal Santa Claus viene a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar Él sabe cuando tienes algo que no quieres contar Oh, me tienes que oír, nada de llorar, nada de reír, te voy a contar Santa Claus viene a la ciudad Las ruedas en el bus rodando van Unieron a Humpty Dum Señor Óvalo, Señor Óvalo, buen A, B, C, T Oh, ¿puedes ver a Santa Claus? Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es Santa Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es Santa Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es Santa Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es Santa Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo por favor Oh Santa Claus, Santa Claus, que tenga bella y color Aquí viene Su traje es rojo, su barba blanca, quien viene bajando es Santa Su trineo es veloz y su risa me encanta, quien viene bajando es Santa Santa Claus, Santa Claus, trae mi regalo por favor Oh Santa Claus, Santa Claus, que tenga bella y color Que tenga bella y color Aquí está Santa Claus